Esta próxima canción es muy importante para nosotros porque fue la primera que marcó un cambio importante en el grupo y bueno, también tiene un sentido muy especial, se llama Soy Lumbos que volaron y que van en mi piel Son las que algún día me enseñaron que no seré Ah, me doy cuenta de que estoy Ah, me doy cuenta de que estoy escuchando Un beso ¡Aplausos! ¡Aplausos! La gente a mi no vado a entender Quiero estar hacia mi, no te quiero sofrer Y que ayer se va a estar hacia mi, no te quiero sofrer No te quiero sofrer No te quiero sofrer No te quiero sofrer ¡Aplausos! La gente a mi no vado a entender ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!